¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Hermanitos de Bolivia, vamos a predicar Hermanitos de Bolivia, vamos a predicar Sudamérica pa' Cristo y Norteamérica Sudamérica pa' Cristo y Centroamérica ¡Aleluya! ¡Ala vale! ¡Que han vivido hermanos! ¡A su nombre! ¡Ala vale! ¡Ala vale al Señor! No temas irse, seas valiente, nos dice el Señor No temas irse, seas valiente, nos dice el Señor Predica, Hijo, mi palabra nos manda el Señor Siempre yo estaré contigo, nos dice el Señor No temas irse, seas valiente, nos dice el Señor No temas irse, seas valiente, nos dice el Señor Predica, Hijo, mi palabra nos manda el Señor Siempre yo estaré contigo, nos dice el Señor Hermanitos de Bolivia, vamos a predicar Hermanitos de Bolivia, vamos a predicar Sudamérica pa' Cristo y Norteamérica Sudamérica pa' Cristo y Centroamérica ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levanta tu mano, hermano! ¡Dile gracias al Señor! ¡Hermano! ¡Ricardo Claudio! ¡Levanta tu mano al alto! ¡Dile gracias! Norteamérica 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 Gracias.